Con relación al caso Mi Primer Amor, el alcalde Revilla va a declarar este 20 de agosto. Este martes 20 de agosto, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, declarará por el programa Yo Soy Mi Primer Amor, donde se presume que existieron irregularidades. Recordemos que semanas atrás, Revilla fue denunciado por tres diputadas por los delitos de uso indebido de influencias y servicios públicos. Según la denuncia, Revilla otorgó ciertos beneficios al menos a 14 funcionarios ediles por participar en el programa de su esposa. Además, algunos trabajadores de la alcaldía habrían usado el nombre del municipio para realizar cotizaciones en beneficio del programa Yo Soy Mi Primer Amor. Revilla es investigado dentro de este caso en calidad de sindicado.